Entre el gran público, Liliana Cavani es, ante todo, recordada por El portier de Dinocte de 1974, una película desagradable desde muchas perspectivas, que sin duda influye, con su identificación entre fascismo y sadomasoquismo, en la última película de Pasolini. Entre las formas en las que es desagradable, entre las perspectivas por las que es desagradable, podemos decir que está la de Blois, la de los cuentos, la de las historias desagradables de Blois. Es desagradable también en el sentido en el que lo quiso ser Blois. La relación entre los creadores, las masas y los distribuidores es muy curiosa. Algunas cadenas de televisión han decidido adoptar cada 25 de mayo la celebración del Día del Orgullo Geek, o Friki, en España, y programar películas que ellos consideran del gusto de lo que en Japón vendrían a ser los otakus. Los Frikis vendrían a ser como los otakus japoneses. La fecha de 25 de mayo viene dada por el estreno de Star Wars, La guerra de las galaxias se tradujo en España, en 1977, además de por dos referencias a las obras de Douglas Adams y de Terry Pratchett, que todavía pueden ser algo oscuras y merecer la etiqueta de Frikis, pero la saga de Star Wars tiene muy poco de secreta, especializada o restringida. Igualmente comerciales son las películas programadas por las televisiones ese día, en tanto que si uno se da una vuelta por Joe Tube, verá que los Frikis no están comentando películas de Spielberg, de Lucas o de Zemeckis, sino de Big Fucking Movie, que es la etiqueta que se le pone a Vaz de Noz de Thierry Seno, también de 1974, como el portier de Dinotte. Entre el vulgo existía y existe la tradición de denominar a la película haciendo mención a su escena más chocante. Esa es la de la cabra erótica, se dice en Lo Verde Empieza en los Pirineos, de Vicente Escribado, de 1973. No, señora, esa es la de la cabra erótica. Habida cuenta de estas malas usanzas, el público llega a tener una idea bastante equívoca de lo que es el cine poético de Cavani o Pasolini. Así, Por Chile, de Pier Paolo Pasolini, de 1969, es la película del nazi follacerdos y Saló, del mismo autor, de 1975, es la película en la que se comen una mierda. Lo que también valdría para Pink Flamingos, de John Waters, de 1972, a la que sí le cabe la gloria de haberlo hecho antes. Si es que es una gloria comerse una mierda. Que, por cierto, en la película de Pasolini estaba hecha de galletas trituradas con chocolate Lindt y en la de Waters era auténtica y genuina. Este etiquetado del estilo, esa es la de la cabra erótica, ha ocultado a muchos, incluso entre las clases más educadas, el indecible y altísimo prodigio que es el cine de Liliana Cavani. Y no solo su cine y series de televisión, sino también sus producciones operísticas. En apretada competencia con Francesco, Giulare di Dio, de Roberto Rossellini, de 1950, con guión de Fellini. Y Frateldo, y más gente igualmente brillante, por supuesto, y de colaboración de muchos genios del cine italiano. Y con Frateldo Sole, de Sorel da Luna, de Franco Zeffirelli, de 1972, Liliana Cavani también ofreció su propio San Francisco, en dos miniseries de televisión de 1966 y 2014, y una película de 1989, protagonizada, inverosímilmente, le parecerá a muchos, por Mickey Rourke. Biografió a Galileo en 1968, siempre en Rossellini, y a Einstein en 2008. Hizo documentales sobre el fascismo, el nazismo, el estalinismo, y una curiosa loa a de Gasperi, de Gasperi, el huomo de la esperanza, de 2005. Adaptó originalísimamente la Antígona de Sófocles, en Los Caníbales, de 1970, y también a Curzio Malaparte, en La Piel, La Pelde, de 1980, y a Patricia Hig... 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 a Patricia Hig Smith, en Il Joko de Ripley, de 2002, enmendando así el desaguisado que había montado Wim Wenders. Y no hablemos tampoco de las adaptaciones protagonizadas por Matt Damon y sus sucedáneos, que son como versiones versiones empeoradas, como si hubiera algo que empeorar. Wim Wenders en The Americanische Point, de 1977, que claro, eso se parece a una novela de The Hig Smith, The Hig Smith, The Hig Smith, como... como un huevo o una castaña, si uno tiene presente, por ejemplo, la adaptación, claro, muy cambiada en el guión, de Hitchcock. Hasta tal punto, hasta tal punto, enmendó lo que había hecho Wim Wenders, que Roger Ebert incluyó esta película tan relativamente reciente en su canon de grandes películas, de great movies. Aunque Cavani haya sobrevivido a sus admiradores desde la práctica, Pasolini, que digamos, bueno, digamos que su última película depende mucho de Cavani y no la sobrevivió. Y desde la teoría, Ebert, que también la canoniza, y aunque su última película sea de 2023, Lord Dine del Tempo, sobre un tema semejante al de El Gran Serafín, de José María Ulloque, de 1987, sobre el relato de Béodica Sárez y al de Melancolía, de Lars von Trouyat, de 2011, lo lógico sería recomendar en nuestra lista, aunque siga creando, aunque siga produciendo, lo lógico sería recomendar en nuestra lista este Ripley tan claramente canonizado, tan claramente canónico. Sin embargo, me parece un deber irrenunciable verter luz sobre Milarepa, una gema de 1974 enterrada por la fama de Il Portiere di Nocte del mismo año y que comparte mucho en espíritu con The Holy Mountain de Alejandro Jodorowsky de 1973, al tiempo que se adelanta A Little Buddha de Bernardo Bertolucci de 1993, la manera de buscar una puerta para introducir la narración agiográfica budista. Liliana Cavani escribió el guión junto a Italo Moscati, entusiasmada por la lectura de La vida de Milarepa, la geografía de 1488 de Tsang Nyo Heruka del santo budista Milarepa, nacido en 1052 y muerto en 1135 y perteneciente a la escuela Kagiula de los sombreros negros, aunque junto a las escuelas Ningma y Sakia y especialmente por parte de sus enemigos, los sombreros amarillos de la escuela Geluk, reciban también la denominación de sombreros rojos, que es el color que se ve en la película, aparecen con los sombreros rojos, los tocados rojos, es pues una película con bibliografía académica, como en Don Giovanni de Joseph Lossi de 1979, sin embargo, Cavani consigue extraer a diferencia de Lossi una obra enteramente personal y poética a partir del libro del que nace la película, Tybeth's Great Yogi Milarepa, la edición oxoniense de la vida de Milarepa en traducción de Casi Dawa Samdub y Walter Ealing Evans Wents de 1928 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028